¿Sabía usted que a nivel mundial el 5.18% de pilotos de vuelos comerciales son mujeres? Es por ello que queremos presentarle la historia de Jocelyn Aguilar, una joven piloto que ha sido conquistada por el mundo de la aviación. Con tan solo 18 años de edad, Jocelyn Aguilar ya recibió su licencia de piloto privado y actualmente se prepara para ser piloto comercial validado por la aeronáutica. Yo me voy a hablar con Torre para que me dé instrucciones y ya, después vamos a rodar hacia aquí. Soy de Copán, aprendí a manejar carro mecánico y moto, entonces me gusta mucho aquel sentir de control que el carro no hace lo que no hace, o sea, no avanza hasta que yo le di a qué hacer, por decirlo así. Entonces dije yo, ¿por qué no? Bien, entonces básicamente aquí estamos. Cuando era chiquita vivía en la satélite, es un sector que estaba bastante cerca del aeropuerto, entonces siempre estaba en la parte de atrás de mi casa y siempre miraba los aviones, entonces desde ahí empezó, empezaba a jugar con avioncitos y básicamente desde ahí nació Cackeá como enamoramiento, por decirlo así, hacia los aviones como algo inalcanzable, pero aquí estamos. El primer día que me tocó pilotear fue una combinación de todo, básicamente fue emoción, porque ya una vez establecidos, como se mira todo desde arriba, usted pudo ver, o sea, usted puede ver, o sea, es hermoso, y también miedo, lo único que sí me acuerdo es cuando las llantas ya estaban todas en el aire, como ya uno va en la cabina, así frente a uno a un comercial, entonces ya uno lleva todos los controles acá, entonces sí sentí como aquel tipo bajón, entonces eso fue lo único que me dio, que sí tengo bien vivido. La joven piloto detalla que lleva un aproximado de 70 horas de vuelo en su bitácora. Para piloto uno tiene que acumular ciertas horas, entonces básicamente ahí en la bitácora es donde uno apunta, ahí van firmadas a donde vamos, están firmadas por un instructor que está certificado por la autoridad, y básicamente es la biblia para nosotros los pilotos. Para poder alcanzar y hacer realidad este sueño, Jocelyn ha tenido que vencer algunos de los obstáculos. Obstáculos que he vencido por ser piloto, ha sido mi propio miedo, hay varias veces que me he sentido insegura, que quizá no sea, que no me ha ido del todo bien en lo bueno, entonces he sentido que eso no es para mí, también me ha costado, ejemplo, congeniar, con diferentes tipos de personalidades, con instructores, me ha costado, y también como obviamente el factor económico, es bastante cara la carrera, eso todo el mundo lo sabe, pero gracias a Dios mis papás han dado el apoyo. La joven piloto sueña en grande, ya que dentro de cinco años se visualiza finalizando su curso de vuelo comercial y volando al extranjero. Me miro ya empezando, terminando de bimotor, que es de dos motores, y me miro volando en el extranjero. Me gusta mucho la idea de pilotear en Estados Unidos, en Europa y en África. Para finalizar, Jocelyn envía un mensaje a los jóvenes que están en su lucha de lograr sueños y metas. Sé que hay muchos en Honduras, por la situación como está, o sea, realista, hay que ser realista, que no todos pueden apoyarle a los papás. Entonces, sé que es costoso, pero la verdad que no es de tiempo, si le está costando no quiere decir que no lo valorar. O sea, usted puede, usted desea su tiempo poco a poco, o sea, el proceso es gradual y la verdad que si, como decíamos, si se lo propone, se puede. Entonces, los motivo a todos los jóvenes a que si quieren algo, pues de verdad, pongan todo de sí mismo y de verdad, en especial a las mujeres, que en este rubro sí me gustaría ver más mujeres. La verdad, sería muy bonito pilotear junto con una mujer, por ejemplo, fui a Ceiba, y fui a Ceiba, al viaje con mi papá, y todos le decían a Jacapi, le decían a él, ¿para dónde va? Dirigiéndose a él, ¿y cómo íbamos de civil? Entonces, no pensaban que una mujer podía. En Roatán, por ejemplo, dijeron que era la primera mujer que miraban de piloto. Entonces, es bien triste, o sea, me estoy enfocando en Honduras porque debería haber aquel impulso, o sea, las mujeres podemos, o sea, eso no es, no es, no hay que ponerse. Pero, ¿por qué no me tiene más fuerza? Eso no tiene por qué. Hay maneras de cómo hacer el trabajo más fácil. Entonces, económicamente sé que cuesta, así que por eso, dense su tiempo, que alguien más se esté yendo más rápido, no importa. O sea, si se puede, con tiempo se va a alcanzar, y si les gusta, pues háganlo. Sigan sus sueños, sí. En Cámara, Josué Fuentes, edición Ernesto López, les informó Dani Mengíbar.